Mi muy apreciado amigo, amiga y hermano, hermana, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, causa de la muerte de Jesús. Agradezco que lo comparta con otros y recuerde visitar y suscribirse a mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Antes de reflexionar en este pasaje de leído, médicamente, ¿cuál fue la causa de la muerte de Jesús? La muerte en la cruz era lenta y agonizante. Usualmente resultaba ser por asfixia. El Dr. Alexander comenta que la razón es que la presión ejercida en los músculos y en el diafragma ponía al pecho en la posición de inhalación, básicamente para poder exhalar. El individuo debía empujar hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos se aliviara por un momento. Al hacerlo, el clavo iba desgarrando el pie hasta quedar finalmente incrustado en los huesos tarsianos. Otro comentario del Dr. Alexander. Después de arreglárselas, la persona podría relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Bueno, nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar raspando su espalda ensangrentada contra la áspera madera de la cruz. Y así continuaría hasta que por el agotamiento ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar. Bueno, a medida que se reduce el ritmo respiratorio, se produce lo que se llama acidosis respiratoria en medicina. El dióxido de carbono se disuelve en la sangre como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez en la sangre. Esto lleva a un impulso irregular. Precisamente en ese estado de cambio de pulso irregular y de acidez, en la sangre se encontraba Jesús unos momentos antes de morir. Así es que al sentir que su corazón latía de forma errática, pasó a decir en Lucas capítulo 23 versículo 46 Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora bien, ¿cuáles son las evidencias finales de la muerte? Antes de morir, la conmoción hipovulémica debió causar un ritmo cardíaco acelerado, lo cual debió contribuir a un paro cardíaco. Esto da como resultado una acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón llamada efusión pericardíaca. También se acumula la misma membrana en los pulmones y llamada efusión pleural. Esto es acumulación anormal de líquido entre las capas delgadas del tejido, o sea la pleura, que recubre el pulmón y la pared de la cavidad torácica. Uno de los testigos oculares que fue Juan me menciona en su relato que esta agua mencionada en el pasaje leído de Juan 1934 no se nos dice por qué uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Quizá fue el último estallido de maldad de su corazón, fue el golpe orozco del enemigo derrotado tras la batalla que denunciaba el odio profundamente arraigado en el corazón y la mente del hombre contra Dios y contra su Cristo. No hay acuerdo acerca de la significación de la sangre y agua, algunos toman esto como una indicación de que Jesús murió de un corazón quebrantado, roto, pero ya hemos leído que su muerte fue una acción voluntaria. Otros que creen que habla del bautismo y de la cena del Señor, pero esto parece muy imaginativo. La sangre habla de purificación de la culpa del pecado, mientras que el agua tipifica la purificación de la contaminación del pecado por medio de la palabra. Uno de los testigos oculares, una vez más, que fue Juan, esta agua mencionada es la membrana de la efusión pericardíaca y pleura debido al paro cardíaco por asfixia. Entonces, ¿qué tan grande fue la herida causada por la lanza? Tomás sabía que podría meter su mano en el lugar de la lanza. En el evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 25 dijo, si no me tiere mi mano en su costado, no creeré. La incredulidad no es razonable, más bien es arrogante, pues insiste en establecer los requisitos para creer. No deberíamos saltar a la conclusión de que Tomás debería ser censurado por no estar presente. No se dice nada que indique la razón de su ausencia. Tomás sí que es censurado por su actitud incrédula. Tomás quería una prueba visible y tangible de la resurrección del Señor. En caso contrario, no iba a creer de ningún modo. Esta es la actitud de muchos en la actualidad, pero no es razonable. Hasta los científicos creen muchas cosas que no pueden ver ni tocar. Algunos nóticos decían que Jesucristo no ocupaba un cuerpo literal, pero no sale sangre y agua de un fantasma. Y esa creo que sería la respuesta. Para algunos puede ser que Jesús muriera literalmente porque se les rompiera el corazón. Lo normal desde luego es que el cuerpo de un muerto no sangre. Se ha sugerido que lo que realmente sucedió fue que las experiencias físicas y emocionales de Jesús fueron tan terribles que se les reventó el corazón. Cuando sucedió aquello, la sangre del corazón se mezcló con el líquido de pericardio que rodea el corazón. La lanza del soldado rompió el pericardio y brotó la mezcla de sangre y agua. Esto sería patético creer que Jesús, en el sentido más literal, murió porque se le partió el corazón. Aún así, ¿por qué lo subraya tanto Juan? Para él era la prueba definitiva e irrefutable de que Jesús era un hombre real con un cuerpo real. Esa era la respuesta a los gnósticos con sus ideas de fantasmas y espíritus y una humanidad irreal. Y aquí está la prueba de que Jesús fue carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Causa final de la muerte. Un paro cardíaco por la asfixia. Después de esta respuesta sobre la crucifixión de Jesús, no debería concluir sin antes de presentar al Cristo resucitado. Porque en Mateo capítulo 28, versículo 6, nos presenta el sepulcro vacío y el Señor resucitado. La gloria es para Dios. La piedra había sido retirada no para dejar salir al Señor, sino para que las mujeres pudiesen ver que había resucitado. Además de la muerte del Mesías, también se predijo su resurrección entre los muertos. La profecía más clara y mejor conocida sobre la resurrección es una escrita por David, el rey de Israel, en el Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Que además fue escrita mil años antes del nacimiento de Jesús. En otras palabras, Jesucristo será resucitado de los muertos. Eso es lo que está prácticamente diciendo. La referencia al Seol necesita una palabra de explicación. Es la palabra que el Antiguo Testamento emplea a hablar de la tumba, la esfera de ultratumba y el estado incorpóreo. El Antiguo Testamento equivale a la palabra griega Hades. En el Nuevo Testamento, Seol no indicaba tanto un lugar geográfico como la condición de los muertos, la separación de la personalidad del cuerpo. Se empleaba para describir la condición de todos los que habían muerto, fuesen creyentes o incrédulos. Por otra parte, la palabra equivalente en el Nuevo Testamento, Hades, es empleada solamente con respeto a los inconversos. Seol era una palabra muy indefinida e imprecisa. No retrataba un cuadro muy claro de la vida más allá de la muerte. De hecho, expresaba más incertidumbre que conocimiento. En el Nuevo Testamento todo cambia. Jesucristo ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y esto es según Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 10. Y esta misma buena nueva, designada en la eternidad, se manifestó en el tiempo. Fue manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Él proclamó públicamente las buenas nuevas de salvación. Enseñó a los hombres y mujeres que había de morir, ser sepultado y resucitar de entre los muertos, a fin de que pudiese mantener su justicia al salvar pecadores impíos. Él abolió la muerte, pero ¿cómo puede ser esto? Quizá preguntaría alguien. Si sabemos que la muerte sigue muy común en el mundo, El pensamiento es que Él anuló la muerte que la puso fuera de combate, fuera de juego, antes de la resurrección de Cristo. La muerte reinaba como cruel tirana sobre los hombres y mujeres. Era un enemigo temido. El temor de la muerte mantenía a la gente en servidumbre. Pero la resurrección del Señor Jesús es prenda de que todos los que confían en Él resucitarán de los muertos para no morir ya más. En este sentido, este es el sentido que abolió la muerte. Le ha privado de su aguijón. La muerte es ahora el mensajero de Dios que lleva el alma del creyente al cielo. Él lo es nuestro siervo, no nuestro amo. Hoy en día sabemos que cuando muere una persona que no cree, su espíritu y alma están en un estado de padecimiento llamado Hades, mientras que su cuerpo va a la tumba. El espíritu y el alma del creyente van a estar con Cristo en el cielo, mientras que su cuerpo al sepulcro. La base de la esperanza del creyente reside en la resurrección de Jesucristo. Con la misma certidumbre que creemos que Jesús murió y resucitó a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, la muerte fue conquistada y la resurrección prometida a los creyentes. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.